No tengo más que agradecerle a ustedes, a Rafita, Alan, Esme, Chicoelita, Merca, a toda la producción, a toda la gente que hace posible esto, mi productora Jimena Wilkins, que si me voy nombre por nombre, no voy a acabar, pero todos los que hacen posible esta maravilla que hacemos todos los sábados con todo el amor del mundo para ustedes. Y me toca tomar una decisión que es dejar de estar aquí con ustedes y tomar otro rumbo de ya no compartir con ustedes estos sábados, a lo mejor por un tiempo nada más, pero siento que también la vida es de tomar riesgos. Alex Garza rompe en llanto al despedirse de Corazón Grupero. La conductora no pudo evitar romper en llanto al despedirse del querido programa tras cinco años frente a él. Esta tarde, Alex Garza se despidió de Corazón Grupero. Entre lágrimas, la ex académica formó parte del programa por cinco años. Alex sorprendió al dar la inesperada noticia y rompió en llanto. Hola, 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 mi gente bonita. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TV Farándula Exclusiva. Bueno, la tarde de este 24 de septiembre, la conductora y cantante Alex Garza se despidió del programa de TV Azteca Corazón Grupero. Fue al final del programa transmitido este sábado cuando Alex Garza, de 34 años, indicó al público que debía dar una noticia importante. Posteriormente comentó, quiero hacer un anuncio muy importante que creo que ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Y lo digo de corazón porque este no es solo un programa nada más, es mi familia que he creado en cinco años. Alex no pudo evitar romper en llanto y decir me toca tomar una decisión que es dejar de estar con ustedes y tomar otro rumbo. La ex académica destacó que probablemente su salida sea temporal, pero tal vez no. No estar los sábados a lo mejor un tiempo nada más, pero la vida es de tomar riesgos. La conductora añadió, tengo que salir del nido y crear profesionalmente. Evidentemente ustedes me hicieron fuerte. Asegura que hicieron crecer como conductora y ser humano. Alex Garza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Éxito, calcita! ¡Éxito! ¡Sócríbela! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, Alex! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Me amamos! ¡Oh! Mi querido Alex, pero hay gente. ¡ crushed hourly! Gracias por ver el video.